El Señor anuncia una noticia Los mensajeros son un ejército inmenso Los reyes enemigos oye, oye La bella de la casa reparte el mutil El Señor anuncia una noticia Los mensajeros son un ejército inmenso Los reyes enemigos oye, oye La bella de la casa reparte el mutil Cantad a Dios cantad Salmo de a todos al Señor Que cabalga los cielos Los antiguos cielos Ved que viene sobre las nubes Él lanza su voz Su voz potente El Señor anuncia una noticia Los mensajeros son un ejército inmenso Los reyes enemigos oye, oye La bella de la casa reparte el mutil El Señor anuncia una noticia